El contexto de la pandemia nos ha impactado a todas las personas. La Universidad Autónoma de Aguascalientes se dio a la tarea de entregar 1.850 botellas de manera semanal. Estamos elaborando cubrebocas como donación de parte de la universidad en la que participamos varios alumnos, egresados y maestros. Estamos realizando gel a base de ácido acético. La universidad planea producir aproximadamente 2 toneladas de gel antibacterial en esta semana. En este momento llevamos 1.200 despensas entregadas a las personas más vulnerables. La diferencia que tiene esta careta es que también en la parte de arriba se tiene que proteger. Hoy hemos visto la entrega de la fabricación, diseño y construcción de 5 ventiladores invasivos para uso en cuidados intensivos en hospitales. Y agradecerles a nombre de todo el personal de salud del estado este gran apoyo hacia la sociedad. Gracias. 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 Gracias.